Después de que el reggaetonero Danny Flow sufrió una caída en pleno concierto, internautas han especulado que se trata del karma que ahora lo persigue, pues el cantante se ha visto envuelto en polémica tras polémica, luego de que cibernautas revivieran una entrevista donde se refería a las mujeres como rucas y arremetiera contra el movimiento feminista y contra las mujeres que denuncian los episodios de acoso de los que fueron víctimas. Danny Flow siempre ha dividido opiniones, pues mucha gente reprueba las letras de sus canciones por ser demasiado explícitas, sin embargo a otras personas le suele gustar su música y aplauden su estilo de freestyle. Ante las críticas Daniel Valladares, nombre real del artista, se disculpó con la prensa y sus fans por algunas de las rimas que llegó a ejecutar y por haber hablado del feminismo sin tener ningún conocimiento del tema. Y pese al escándalo sigue llenando shows como uno de los últimos en Navajo a Sonora, en el que sufre una aparatosa caída que ha generado suposiciones de que está pagando el karma. Gracias por ver el video.